Charis, Sid no aguanta la presión que le está haciendo el público y rompe el silencio diciendo cada detalle de lo que realmente pasó con Arturo Peniche. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, este cuento está agarrando más candela que nunca. Arturo Peniche primero nos anuncia que estaría rompiendo su matrimonio después de 38 años. A pesar de que el primer actor intentó mantener todo esto bajo puerta sellada, pues básicamente muchos secretos acaban de salir a la luz a pesar de que la mismísima familia Peniche los estaría desmintiendo. La revista TV Notas sacó un reportaje donde aseguran que el matrimonio de Arturo Peniche y Gabriela Ortiz se rompió por una causa principal y era que había una tercera persona en discordia. Esta tercera persona era nada más y nada menos la consuera de Arturo Peniche, esta mujer que ha estado muchísimos años dentro de la familia y no únicamente por ser la suegra de Brandon Peniche sino que también ellos tenían una amistad que va desde hace muchísimos años. Esta revista aseguraba que la mismísima Charisit pues se le había metido por los ojos a Arturo Peniche durante el confinamiento. Ya que estos dos se fueron a pasar este confinamiento en el rancho de Guanajuato y Charisit según lo publicó la revista TV Notas pues no perdió el tiempo y se paseaba durante todos los días con unos bikinis muy diminutos y coqueteándole a Arturo Peniche. Según la misma revista la Gabriela Ortiz no pudo soportar esta situación y aquí fue donde comenzaron todos los problemas. Pero realmente el caso que tenemos hoy es que básicamente toda la fanaticada de Arturo Peniche se le fue en contra a la misma Charisit acusándola de roba novios e incluso reviviendo a su difunto marido quien presuntamente también empezó su relación de una forma extramarital. Sin embargo Charisit ya está absolutamente cansada de toda esta polémica y estalló rotundamente en contra de todas estas mujeres que la están acosando y sobre todo acusándola de ser una mujer regalada. Mira, no, no ando con Arturo Peniche. Yo no soy de ese tipo de mujeres. Tengo dos años sola, ¿sí? Charisit estaría tan molesta que ya aseguró que va a ir con todo en contra de esta revista y que incluso que ya ellos deberían tomar en cuenta ir pidiéndoles unas disculpas porque ella no dudó ni un segundo en que va a demandar. Y esto fue lo que ella dijo al respecto. Y aquí se los digo, esto no se va a quedar aquí y voy a llegar hasta las últimas consecuencias contra esa revista. Y a todas ustedes que han estado hablando mal de mí, de verdad les deseo bendiciones en su vida. Realmente lo que más sorprendió a Charisit en todo este problemón era que básicamente las personas que atentaron en contra de su dignidad y en contra de su reputación fueron solamente mujeres. Y algo que ella le sorprende y le molesta realmente es que cada una de esas mujeres que le dejaba un comentario despectivo dentro de las redes sociales pues se escondían tras una cuenta falsa porque ni siquiera tenían una foto de perfil real. Y esto fue lo que ella dijo acerca de esto. Y olvídense ya de la portada, me pueden más los comentarios de ustedes, de las mujeres que en vez de apoyar y en vez de hacernos una están dale y dale porque no hay un comentario de un hombre, todas son mujeres. Y de verdad les deseo que Dios las bendiga. Charisit también afirmó pues que esos rumores de que andan al respecto de que ella se ha ido a vivir al rancho de Guanajuato con el mismísimo primer actor Arturo Peniche son totalmente falsos. De hecho ella fue únicamente a pasar una semana de todo el confinamiento que vivieron luego de que Gabriela Ortiz y toda la familia se enfermara de la afección respiratoria. Y algo de lo que ella se defendió acerca de su apariencia y de su forma de vestir durante este confinamiento fue acerca de que a quién le importaba realmente si ella tenía o no tenía un bikini diminuto. Esto sencillamente es familia desde hace muchísimos años y ya existe la confianza para hacerlo. Ella no los hizo saber de esta manera. Casa, y si anduve en traje de baño una semana en un rancho, ¿a ustedes qué les importa? ¿Qué? ¿Qué les da? ¿No puedo ahora andar en traje de baño a mis 48 años? ¿Por qué? Amigos, está muy feo que entre las mismas mujeres se ataquen de esa manera. Definitivamente Charisit y Arturo Peniche no esconden absolutamente nada, de lo contrario no se expusieron de esta forma tan pero tan molestas. Incluso ya aseguraron que tanto Arturo Peniche, Gabriela Ortiz y la misma Charisit tomarán acciones legales en contra de TV y Notas. Hasta aquí llegamos el día de hoy y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.